Hola de nuevo mis cracks. México derrotó la noche del jueves 3-0 a Panamá en Arlington y selló su regreso a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, donde volverá a chocar con el anfitrión Estados Unidos. Julián Quiñones apareció en el ataque, acompañado de Uriel Antuna y su compañero en el América, Henry Martín. Sorprendía su alineación debido a que se esperaba que iniciara Hirving Lozano en la delantera del equipo de Jaime Lozano. Y así reaccionó la prensa colombiana, elogiando la decisión que tuvo en jugar por México. La selección, David, ya normalmente ha marcado. Regístren el dato y comenta la viva estrepa en Verdolaga TV. Sí, señor. Parecía que no iba a ser el gol. Parecía que lo anulaba por posición adelantada, pero finalmente el VAR dice que México tiene dos. Sí, lo tiene Panamá, señores y señoras, en 46 minutos. Lo hizo Julián Quiñones. Lo anotó Julián Quiñones, señores y señoras. México tiene un pase para la final. México a un pasito de la final, claro. Se ve que estaba totalmente habilitado Julián Quiñones, que marca su primera anotación con la selección mexicana de fútbol, estimado Lucho. ¡Oh! Oiga, espectacular, David. Es un crack. Es una bestia, oiga, Quiñones. ¡Qué clase eres! Una de las mejores decisiones que ha podido tomar el jugador, como persona también, de jugar en esa selección. Donde se le ama, donde se le quiere, donde se le valora, donde se le pone, donde hace goles también para engrandecer ese fútbol maravilloso, oiga. Está totalmente habilitado el delantero, Colombo Mexicano, y no sé qué van a revisar ahora, parado de suspender el partido hasta el momento. Y el árbitro coge la pelota y dice que el partido ha terminado, David. Entre México y Panamá, gana México. Pasa la gran final de este gran torneo, como lo ves, Norteamérica, Liga de Naciones, CONCACAF, semifinales, y se va a enfrentar ante Estados Unidos en la gran final, David. Y, señores, lo ganó, lo ganó México, y se clasifica la gran final de lo que viene siendo este torneo de la CONCACAF, National Dix, y va a jugar ante Estados Unidos, señores y señoras. Lo ganó tres goles por cero. Lo ganó tres goles por cero. Lo hizo bien. Lo hizo bien el elenco mexicano que nuevamente está en una final en torneo de CONCACAF. Y, bueno, vamos a esperar a cómo lo queda. La final va a ser este domingo, Lucho. La final va a ser este domingo México versus Estados Unidos. Y, claro, que lo vamos a tener acá a través de la pantalla. Jaime Lozano ha comentado que ganar la Nations League podrían ser los cimientos de un proceso que será evaluado en la Copa América, que se juega en el verano del 2024. Bueno, mis cracks, hasta aquí el video. Gracias y hasta pronto.